Llevo nueve años en producción ecológica y empecé por ideología, porque pienso que utilizar los insumos como lo hemos utilizado siempre y de alguna manera hacer producción convencional, al final estamos intoxicando el planeta. Yo quería hacer algo diferente y hace nueve años el ecológico era algo muy diferente que nadie estaba dispuesto a hacer. Todo el mundo decía que estábamos locos, que eso que era, que tal. También es una de las que más confianza te puede llegar a dar y aquí no tienes muchas armas con las que combatir, entonces necesitas algo que realmente te garantice, no puedes estar probando, porque en ecológico no se controla matando, sino previniendo. Sí se nota que se recupera, como que pega un pequeño salto, una pequeña explosión y cuando tienes cinco cosas y una va bien, tienes que aprovechar la que te va bien. Una agricultura adaptada, sostenible y basada en la seguridad alimentaria es posible hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!